Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solid! 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 ¡Vom Mann aus sopuppscheinend! ¡Ach zu sieben! ¡Vor! ¡Vor! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que crees que fue decidido? ¿Qué es lo que hizo el partido entre él y su compañero y su compañero? ¿Qué es lo que hizo para ganar la victoria? ¿Qué es lo que hiciste en el partido? ¿Qué es lo que hiciste en el partido? ¿Qué es lo que hiciste en el partido? En el partido, creo que hay más de la sensación. Porque creo que la gente tiene un buen partido. Porque creo que la gente tiene un buen partido. Y creo que la gente tiene un buen partido. Y creo que la gente tiene un buen partido. Y nuestro nivel fue más estable, pero yo conmigo, y puedo ganar la victoria. Eso es una diferencia. Eso es lo que significa que la gente tiene un buen partido. Y aquí está el primer partido, el candidato. El candidato de la Europa. ¡Gracias!